Saludos que les guste para todas las prequisas que se van a bailar en esta noche y dice Saludos como no para la carta de la chacada, claro que dice y dice No lo siento, cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer El cielo me contenta cuando pregunto por ti me quedé No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí No me hagas de duda y feo con lo que estoy viendo en sangre en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelvo a ti Hoy mira lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Hoy mira lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Cuando llego y dormido, sueños quedamos, yo toco y junto a un cielo azul Pero cuando llego y dormido, aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Hoy mira lo pasado, ya no te acuerdes de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste, de aquella triste Ya no te acuerdes de aquella triste, 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 Gracias.